Visitando hoy esta estación transformadora de Los Nogales, que va a aportar casi en una primera etapa 30 megas, con una capacidad de 60 megas, y esto no hay duda que va a alivianar mucho la zona norte de la provincia de Tucumán. Una obra que va a tener una inversión de 10 millones de dólares y que va a beneficiar de manera directa a 40.000 usuarios. Se va a mejorar la distribución y la calidad del servicio. Esta estación transformadora, que va a nacer ya con dos transformadores de 30 megas, es decir, 60 megas, va a abastecer todas las localidades, desde aquí hasta Choromoro y las zonas aledañas, mejorando el abastecimiento y además mejorando la calidad del servicio, porque esto le va a dar mucho más flexibilidad y robustez al sistema de distribución eléctrica. Tucumán proyecta con un plan estratégico a futuro una provincia con energía suficiente, superando la necesidad que tiene la provincia. Empecemos a exportar energía, pero también con alta calidad para toda aquella industria que quiera venir a la provincia a instalar. A través de este tipo de obra son las inversiones que venimos haciendo en materia energética para mejorar la calidad de vida de cada uno de los tucumanos.